Muy bien. El 9.30 dice lo siguiente. Cuatro esferas pequeñas que pueden considerarse como puntos de masa. Un punto de masa de 0,200 kilogramos cada una están colocadas en un cuadrado de lado, de 0,400 metros de lado conectada por varillas muy ligeras. El hecho de que nos digan varillas muy ligeras quiere decir que no tienen masa, o sea que aunque la masa es despreciable, entonces no va a afectar lo que nos pide, que es el momento de inercia del sistema. Entonces calcular el momento de inercia de este sistema es solo calcular el de las cuatro masas con respecto a los ejes que nos piden. Un eje que pasa por el centro del cuadrado perpendicular al plano, es decir, un eje que el eje está perpendicular a lo que sería la imagen. ¿Verdad? Después nos dicen, uno que biseca dos lados opuestos del cuadrado, o sea, sería este eje, ¿verdad? Y uno que pasa por las esferas superior izquierda e inferior derecha. O sea, sería un eje más o menos así. ¿Ok? Rotar de esa forma. Entonces, fíjense, nos dan la masa de cada una, las esferas son exactamente iguales, y pues estamos en un cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular momentos de inercia? Como estas son partículas, pues lo que tenemos es que el calcular la sumatoria de m de cada masa por el, la distancia de cada masa al eje elevado al cuadrado. ¿Ok? La distancia de cada masa al eje de rotación. Entonces, el primer eje es uno que pasa por aquí por el centro perpendicular a la imagen, este ab, ¿verdad? y el diagonal que la hemos creado anteriormente. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener lo siguiente. ¿Ok? Vamos a tener que, entonces, para el primer momento de inercia, vamos a tener, ¿Ok? Entonces, la distancia al eje de las cuatro masas es exactamente el mismo. Es un cuadrado, el eje está en el centro, y pues tenemos estas distancias que están... ¿Ok? Entonces, eje por el centro del cuadrado perpendicular a su plano. O sea, sería un eje que pasa por aquí. ¿Verdad? Entonces, dice, al ser, al ser un sistema compuesto por masas iguales a una distancia igual del eje de rotación, el momento de inercia se puede calcular de la siguiente manera. O sea, esta sumatoria de mR cuadrado se convierte en cuatro masas que están a la misma distancia. Ahora, ¿Cómo calculamos esa distancia? Pues digo, es calcular básicamente la hipotenusa de este triángulo, o de este triángulo, o de este triángulo. O sea, es calcular una hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene de lado la mitad de la longitud del cuadrado. ¿Ok? Esta es la mitad del cuadrado, y esta es la mitad del cuadrado. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Vemos que este R elevado al cuadrado, porque lo que necesitamos es R cuadrado, pues es L cuadrado cuarto, o sea, L medios elevado al cuadrado es L al cuadrado sobre 4. Y como es lo mismo para ambos lados del triángulo rectángulo, entonces tenemos, si sumamos estos dos, nos da dos veces cualquiera de estos, que es L cuadrado medios. ¿Ok? Entonces, estamos calculando el R cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más un cateto al cuadrado. ¿Ok? Calculamos R al cuadrado directamente porque es lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces, pues el momento de inercia es cuatro veces la masa por lo que vale R cuadrado, que es 0,0800 metros al cuadrado. Sustituimos y nos da esto, 0,040 kilogramos metros cuadrados. Recuerden el momento de inercia, kilogramos metros cuadrados. ¿Ok? Este es el primer tema con el eje rotando, o sea, el eje de rotación en el centro. Ahora, pues tenemos una línea que biseca. ¿Ok? Biseca de esta manera. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que las masas van a estar a la misma distancia del eje porque esta pasa por el medio de los lados. ¿Ok? Entonces tenemos que están a la misma distancia. Esta distancia que está aquí entre estas dos y esta. Es la distancia al eje. ¿Ok? Entonces la distancia al eje, pues tenemos eso. nuevamente las masas se encuentran a una distancia igual del eje de rotación. Entonces tenemos otra vez la misma forma de calcular. Pero en este caso, R es L medios, nada más. O sea, esta distancia que está aquí, L medios. Entonces, pues, L medios es 0,200, ¿verdad? 0,200 y entonces lo que tenemos es que el momento de inercia es esto que está aquí. Esto que está aquí, pues, 4 veces la masa por la distancia al cuadrado. Esto que está aquí es la mitad de esto que estaba aquí arriba. Quiere decir que es más fácil hacer rotar este sistema por este eje que hacerlo rotar por el eje anterior. Porque es la, el momento de inercia es menor. Entonces permite, pues, que se pueda interpretar de esa manera. ¿Ok? Bien, entonces, la última forma que tenemos de esto que está aquí es, pues, un eje que sea diagonal a ese cuadrado. O que sea una de las diagonales de ese cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que la diagonal y estas dos masas están sobre el eje. Entonces, no contribuyen al momento de inercia porque su distancia es cero con el eje. Al estar una masa sobre el eje de rotación no contribuye al momento de inercia. ¿Ok? Y entonces, ¿Qué es lo que sucede? Pues, estas dos masas son las que van a contribuir al momento de inercia alrededor de este eje. Para este sistema, dos más, dos de las cuatro masas se encuentran sobre el eje de rotación. Por lo que el momento de inercia de esas masas, o sea, de estas dos masas es cero. Ahora, dos, las dos masas restantes están a la misma distancia del eje. Y esta distancia es exactamente la misma que calculamos para el R de la parte A. Entonces, tenemos que el momento de inercia es solo dos veces M por R cuadrado. Pero el R cuadrado lo calculamos de la parte A. ¿Ok? Entonces, dos veces 0,200 por 0,0800 y entonces nos da igual que la situación anterior, 0,0320 kg metro cuadrado. Quiere decir que el momento de inercia de la parte B es igual al momento de inercia de la parte C. Es decir, es lo mismo hacer rotar el sistema por cualquiera de esos dos ejes. O sea, por este eje que está aquí, ¿verdad? O por el eje que pasa por aquí. Seca, la parte B. Entonces, al tener momentos de inercia iguales, pues es la misma forma de rotar, la misma facilidad por ponerlo de alguna manera de hacer rotar el sistema. ¿Ok? Entonces, pues este sería el ejemplo 9.30.